Bien traders apertura mercado estamos viendo lo que es M.U.L.E. queremos ver un poco más de volumen apenas tradeando 100.000 títulos esperamos algo de expansión en volumen bien hemos entrado a M.U.L.E. a un correo de 26.29 debido a que es el nivel terciario escaló muy rápido tiene amplios spreads por lo que vamos a tratar de ocupar mucho lo que es el spread se ha inyectado bastante volumen y eso nos gusta bastante ya está en 600.000 títulos en cuestión de unos minutos lo que no me gusta es que está decreciendo el volumen eso sí es un poco un tanto peligroso pero bueno esperamos por lo menos un target a 25.75 tiene amplios rangos eso es bueno porque se puede operar con esta volatilidad stop en 26.67 más o menos así que tenemos un stop de alrededor de 30 céntimos por eso hemos entrado muy pequeños en la operación excelente haciendo el crash esperando ruptura de los 26 nivel entero otro nivel sumamente importante a nivel intradía si hubo testeo pero no ruptura y debe mantenerse por debajo de los 26.10 para ver que los osos entran en control de la situación debido a que está la viva pues está la exponencial son niveles sumamente importantes para nosotros a nivel intradía esto confirmaría que ya es el máximo del día y que va a empezar a llenar el gap de abajo volúmenes ya están 700.000 ya decreció bastante el volumen sin embargo pues esperamos esa ruptura de los 26 para darnos una señal de de morning panic vamos a tratar de cubrir por lo menos la mitad de 25.80 que ya se me hace un muy buen rendimiento no a nivel porcentual si a nivel decimal hemos cubierto media finalmente se mueve muy bien está por testeo a los 25.58 que es el nivel primario de cierre de gap así que este resto de la posición vamos a tratar de cubrir por debajo ya está por debajo también de la de 50 sesiones entonces yo creo que llegaría a 25.25 25.35 por lo menos para el siguiente la siguiente mitad vamos a ir ajustando un trailing stop en 25.81 va a ser mi stop actual para ya ser una posición libre de riesgo ok 25.81 es algo precipitado pero por lo menos a break even bien hemos cubierto todo en lo que fue M.O.L.E. un trade muy bueno a nivel decimal como digo es importante cambiar la perspectiva cuando estamos operando una emisora de bajo precio una penny stock a una emisora de mayor precio esta cuesta 26 dólares 25 y fue excelente trade una emisora de que avise avisamos ahí en el chat entrada fue en 26.29 de hecho fue mala tuve que entrar al mercado primera utilidad parcial fue en 25.81 y la segunda fue en 25.54 así que muy buen trade entrando en GCAP en 6.9 con un stop apenas en 7 no quiero darle nada de espacio para pérdidas es un clásico cierre de gap que nos gustaría ver pues caer por debajo de por lo menos de 6.6 más o menos el problema es que es muy volátil por eso hay que tenerle especial cuidado esta clase de emisoras tiene spread de hecho ok nuestro stop en 7.01 no más y una pequeña pérdida en GCAP debido a que no cumple con target es que fue muy rápido si cumplió con target pero fue muy rápido no pude sacar y hablar esto sucede le falta mucho volumen y si reaccionó muy puntual a los niveles de cierre de gap ah que bueno eso no 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 no